¿Te sabes la verdadera historia del jinete sin cabeza? Una de las leyendas que más se ha contado en Halloween es la del temible jinete sin cabeza, tras la película de Sleepy Hollow, protagonizada por Johnny Depp, se consideró a este hombre descabezado como un ente malévolo y vengativo, pero sus orígenes pueden ser algo distintos. La leyenda del jinete sin cabeza no le pertenece a los norteamericanos, sino que viene de las fuentes distintas, la mitología irlandesa y la mitología germana. Las dos curiosamente comparten muchas similitudes. En la mitología celta se trata de un soldado que perdió la cabeza en una guerra antes de ser nombrado capitán, por lo que vaga melancólicamente buscando su cabeza perdida. En la mitología germana, alimentado por los cuentos de los hermanos Grimm, se trata de un relato fantástico y folclórico, donde el jinete sin cabeza tiene un papel más de justiciero que de vengador. Fue el escritor Washington Irving el que le concedió el aura de terrible al jinete sin cabeza. Su libro, Sleepy Hollow, apegado a los códigos estéticos del movimiento romanticista, es el que configura el mito. La historia que escribe Irving es la T. Un erudito que enamorado de la hija mayor de una de las familias más pudientes del pueblo, llamado Sleepy Hollow, trata de cortejarla en un baile. Le pide matrimonio y tras ser rechazado por esta mujer, se monta en su caballo y cruza tenebroso bosque a medianoche. Al siguiente día, encuentran su caballo, su sombrero y una calabaza aplastada. Es una de las leyendas con más poder en Halloween, y en varios pueblos de Norteamérica se hacen excursiones en los bosques simulando la búsqueda del endiablado jinete. Según Ronald Pitcavash, académico de la Universidad de Stanford, la leyenda del jinete sin cabeza estuvo fuertemente ligado con la guerra de secesión de los Estados Unidos. El jinete sin cabeza representaba los traumas del pasado y las heridas de la barbarie que se cometió en esa disputa y se insertó en el consciente colectivo. Esto le concedió al jinete su estatus de ente infernal que venía por personas inocentes en vez de su papel original de la mitología celta y germana donde advertía de peligros o se llevaba a los que cometían pecados capitales. En la leyenda mexicana se dice, se cuenta que en un pueblo muy aislado de toda civilización se contaba la historia de un jinete que acostumbraba a hacer su recorrido por las noches en un caballo muy hermoso. La gente muy extrañada se preguntaba ¡Qué hombre tan raro! ¿Por qué hace eso? Ya que no era muy usual que alguien saliera y menos por las noches hacer esos recorridos. En una noche muy oscura y con fuertes relámpagos desapareció del lugar sin dar señas de su desaparición. Pasaron los años y la gente ya se había olvidado de esa persona y fue una noche igual a la que desapareció que se escuchó nuevamente la cabalgata de aquel caballo. Por la curiosidad muchas personas se asomaron y vieron un jinete cabalgando en la calle. Fue cuando un relámpago cayó e iluminó al jinete y lo que vieron fue que ese jinete no tenía cabeza. La gente arrovisada se metió en sus casas y no se explicaban lo que había sucedido. Cuentan los que le han visto que es un jinete sin cabeza el mismo que en otros tiempos fue víctima de una tragedia pasionaria. Es el alma de un tal Luciano que busca entre el misterio de la muerte y la realidad de la vida la linda mujer de sus sueños perdida en vísperas de su boda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!